Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Somos Chuncano, yo soy Javi. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dani. Hoy vamos a reaccionar a Don Gedonio. Don Gediondo. Gediondo. Don Gediondo. Gediondo. Tenemos, como se dice, tenemos una facilidad para equivocarnos. Sí, sí. Yo especialmente. No, pero casi siempre yo me equivoqué. Reconozco mi error. Don Gediondo. Siempre que reaccionamos por primera vez a algo... No, pará, lo dije de vuelta mal. Don Gediondo. Don Gediondo. ¿Y qué dije primero? Don Gedondio, algo así. ¿Seguro? Sí. Marche un bar para mostrar ahí Dani cómo arrancó. Don Gediondo, que nos han pedido un montón esto. Sí, nos pedieron un montón. Desde el primer video creo que nos vienen pidiendo esto. Así que hoy vamos a ver de las velitas. Como ayer vimos el video de la noche de las velitas, o el día de las velitas, hoy vamos a ver humor sobre eso, parece ser. De Navidad. De las velitas, cuando prende el cozo. Claro, así que vamos a ver qué sucede aquí. A ver, a ver, Don Gediondo, ahí está, mira. Don Gediondo. Ah, yo dije que Don... Vio. Bueno, no importa. Bueno. Parece boyacense la señorita, ¿sí o no, padre? Es decir, no le falta sino el olor a chivo y queda perfecta, voy a hacer. ¿Qué pasa? Como todo sacristán tiene su acólito, entonces ¿dónde estará el acólito mío? ¡Apúrele! Se arrancó tirando uno. Ah, con el ritual. Tiene el cozo que tiene mi viejo en la mano, el látigo. Ay, sí. Tiene el látigo. Vamos a escuchar. El otro día en Chiquinquirá, un taxista no me quiso recoger. Dijo, no, yo con ese cilindro de gas no lo llevo. Bueno. Bueno, vamos a prender esta velita. Esta es por los agripados. ¿Saben cuál es el santo de los agripados? San Francisco de Achís. Esta por el santo de los marihuaneros. San Martín de Porros. Esta otra vela por los que ven doble. San Juan Visco. Acordándome de Chiquinquirá una vez, pues, no es porque estén los de Chiquinquirá, sino que estén los de Chiquinquirá a propósito. Ustedes saben que nos dicen a nosotros los de Chiquinquirá, aunque yo soy vecino ahí de Sultamarchá, pero eso es la misma. Desde que nos alimentemos con Longánice es la misma joda. En Chiquinquirá nos dicen los cuatro manos, porque en realidad, en serio, tenemos cuatro manos. Las dos de arriba, que son para adorar al niño. ¿Y las otras dos? A su santísima madre. Llegaba una viejita, así como la señora de gafas. Llegaba todos los días ahí a la Basílica de la Renovación, ¿cierto, padre? A la Basílica de la Renovación en Chiquinquirá, ahí en el Parque Julio Flores. Se llegaba ahí y se arrodillaba frente a la Virgen. Virgencita. Virgencita, regáleme doscientos mil pesitos. Y el cura, él por allá, escuchando al padrecito, dijo, pobre señora. Virgencita, regáleme doscientos mil pesitos. Entonces la señora se fue. Claro, el padre, como es tan generoso y se condoleó, le dejó los doscientos mil pesos. Cuando volvió, gracias, Virgencita, por el favor. Pa' mañana necesito trescientos mil pesitos. Y el padre, claro, con esa generosidad que caracteriza a los padres de Chiquinquirá, le dejó los trescientos mil pesos ahí. Y lo recogió, gracias, Virgencita. Y la Virgen ahí con el niño. Virgencita, pa' mañana necesito cuatrocientos mil pesitos. El padre dijo, no, esta señora me va a empobrecer, olvídese. Quitó a la Virgen y puso a un divino niño así. Y al otro día llegó la señora. Niño, su mamá no me dejó por aquí un encargo. Gracias. Oficina portátil, don Gedeondo, buenas noches. No, su merced, hoy sí nos vamos a llenar el buche con todo lo que trajeron los de Chiquinquirá. ¿Qué es eso? ¿La prima suya? No, esa se volvió más estirada. Eso es más estirada que la sábana de un motel. ¿El muchacho del pueblo? Ay, no, ese chino, eso corría pa' todos. ¿Se acuerda que eso era, le decíamos el volador? Sí, señor. No, 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 eso el chino era el volador una vez. ¿Se acuerda pa' noche de velitas? Llegó y se metió unos totes y un poco de pólvora entre el bolsillo. Eso se le reventaron ahí y ahora le decimos el volador sin palo. Sí, sí. No, él no tiene un látigo. No, es un bastón. Tiene un bastón como para caminar. Pero así cuando lo tenías arandeando parecía porque eso de medio duro y con la punta. Sí, para ahí sirve para dos cosas. Pero tu papá tiene un látigo. Claro. No sé para qué. Ay, no me acuerdo cómo se llama eso. No, y eso por sí se viene a algo ahí. La víbora. Terminando. Claro, algo. Y le das. Bueno, su merced. Un algo. Que mi Dios me la bendiga, la Virgen de Chiquinquera me la proteja. Saludos a las niñas, besos al chiquito y caricias por allá. Una vez, imagines que por allá llegaron y dijeron a una muchacha. Ay, ¿cómo le parece que yo haya llevado como seis años? Te lo pedimos, señor. Te lo pedimos, señor. Una muchacha que llevaba como diez años de casada. Bonita la muchacha, así como las niñas que están aquí bonitas. Y eso llevaba como diez años de casada y no podía tener hijos. Entonces le dijeron, ¿cómo le parece? Dijo, ¿qué pasó? Dijo, por allá en Chiquinquera que es que hay un monasterio o algo así donde eso va uno y con una Ave María queda embarazada. Y le dijo, bueno, bueno, dijo, sí, señora. Aquí, ¿qué hacen? Dijo, aquí hablamos de Dios. Dijo, si hablan de Dios, ¿qué más nos dirán? De una, güey. Entonces, déjame, güey, déjame un favor, es que yo no he podido tener hijos. Y me dijeron que aquí con una Ave María uno queda embarazada. Dijo, no, era con un Padre Nuestro pero ya lo trasladaron la semana pasada. Con Gedión no se despide, pero en otro día vengo para que las cositas que mi mochila les tengo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Virgen del Sagrario. Te pedimos, Señor. Estuvo buenísimo el chiste de primera vez. Ay, Dios mío. Esa, Dani, ahí. ¿Qué? Te dejaste sordo otra vez. ¡Ay, dale! Me dejaste sordo otra vez. Vamos a poner una cosa acá. Y metemos a Don Gediondo en nuestras reacciones, ¿eh? Vamos a buscar más. Sí, 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 está bueno. Vamos a buscar más Don Gediondo. Es como de pueblo, así. Claro. Sí, sí, sí. Un pueblo de acá. Sí, sí. Quedó sordo. No, me quedé pensando en la ciudad esa que decía ahí. Después voy a buscar para ver qué onda. Debe ser algún pueblo, algo de por ahí. Sí, me quedé pensando en eso. Así que, bueno, gente. Hemos hecho nuestra primera reacción a Don Gediondo. Sí, está bueno. Vamos a buscar más. Cortito, tenemos que hacer más. Y los desados felices suelen ser cortitos así. Sí, o tenemos que juntar dos, tres. Claro. A partir del próximo... La primera reacción metemos uno para ver qué onda. Sí. Y después vamos a empezar a hacer más. Vale, vale, vale. Más compilado. Vale. Así tenemos más para ver. Perfecto. Así que muy bien, gente. Hasta aquí hemos llegado hoy con este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta al video porque se apoye mucho al canal porque esta vaina va para arriba. Va para arriba. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau.